El equipo está bien, estamos recuperando a los chicos de un par de cargas musculares, tenemos algunos chicos que hoy ya van a poder hacer fútbol, que ya están bien. Y bueno, ya pensando y trabajando para el partido que se viene el día domingo, que es un partido muy importante para nosotros, porque sabemos que si logramos la victoria, nos acomodaríamos en la tabla. Y logrando la victoria de ustedes, contra este equipo lo hundirían bastante, así que seguramente van a venir a dejar todo, a poner mucha fuerza, porque un mal resultado para la visita los dejaría prácticamente afuera, ¿no? Exacto, sí, ellos creo que se juegan ya la última carta el día domingo, porque tienen un solo punto de dos partidos jugados, así que tienen que venir a buscar el resultado. Y por ahí eso sería lindo, nos favorecería a nosotros, porque por ahí dejarían un par de espacios, perdón, y eso a San Martín le favorece por el tipo de juego que estamos implementando. ¿Va a haber algunos cambios en el equipo o sería más o menos como el que salió en el anterior? Mira, por suerte esta semana ya llegó la habilitación de Núñez, así que vamos a trabajar hoy en la parte futbolística y vamos a ver con Marcelo cuál es la formación conveniente, a ver si los muchachos llegan bien, o los que traen algún tipo de carga o dolencia, logramos que lleguen el día domingo, así que ya entre hoy y mañana recién vamos a definir el equipo para el domingo. Bueno, seguramente pensando en este equipo, pensando en la clasificación, también se ha cambiado el horario, así que bueno, se espera de que más gente los acompañe este domingo. Sí, sí, se cambió el horario ya el domingo pasado, la idea era jugar más temprano, pero en estos torneos el día lunes ya tenía que definir el horario y ya queda agendado para el domingo y después no se puede modificar. Ahora lo cambiamos para las 7 y media de la tarde porque vemos que los días no son tan pesados, tan calurosos y nos parece que es un horario lindo y que para la gente también es agradable, no se les va muy tarde y sobre todo pensando en la gente que viene desde Río Tercero, que es gente trabajadora también como nosotros, para que llegue un par de horas más temprano allá. Bueno, seguramente habrás pensado en eso que, como hablábamos en un comienzo, de cómo va a venir la visita, pero también esos errores que en la anterior nota nos decías que había que corregir, habrán trabajado en eso y en algunos otros puntos que hay que ir progresando. Sí, más que nada se habló bastante sobre el tema, hoy y mañana sobre todo, el día en que hacemos pelota parada y corregimos todos los errores que cometimos el domingo pasado, que fueron demasiados y en este tipo de competencia por ahí no poder dar tantas ventajas. Pero bueno, ya lo hemos hablado con los muchachos, ahora vamos a tratar de llevarlo a la práctica, hoy y mañana, para el domingo tratar de cometer lo menor cantidad de errores posible. Como yo siempre les comento, todo esto es fútbol y es imposible jugar un partido sin errores. Pero como te dije, vamos a tratar de cometer lo menor posible y siempre pensando en las cualidades nuestras para llevarla y concretarla dentro de la cancha. Bueno, desde ya lo mejor para el equipo, para todo el grupo, porque aquí trabajan todos institucionalmente y también la comisión, las subcomisiones, todos van alentando y eso seguramente les debe dar ánimo a ustedes también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Desde que comenzamos con Marcelo, con Gerba, con Mauricio, con Zurito Recalde, con Huguito Tamendi, hemos logrado convertir o transformar este grupo en algo muy lindo. Hoy en día todos tiramos para el mismo lado, que es muy importante. Se logró, perdón, en el primer partido fue una derrota, lo cual no nos cambió nuestra forma de ver y pensar en el tema del fútbol. Por eso le seguimos dando con la misma gana, la misma motivación. Los chicos lo tienen totalmente asumido al tema, de la manera en que queremos jugar y bueno, y eso nos facilita mucho las cosas y sobre todo cuando armás un lindo grupo, sea en la parte directiva, sea en la parte de jugadores y cuerpo técnico, todo se te hace mucho más fácil.